las palabras son confusas pero quiero realmente recordarles algunas cosas importantes a ver quién puede reconocer algunas palabras acá y ya lo saben adon señor adon señor muy bien hola monibar su universo hola monibar su muy bien no va muy bien el rebreo es mal a dos y la mal a esto es para las diferentes entiendes el cerebro para ver acá esta palabra si una m una l una ale y una g el otro es mala sin esto así la va menos entonces es rey no rey no muy bien la palabra es un verbo pero el mal a es el verbo rey no ok que más para saber la palabra que aprendemos hoy es muy bien hoy vamos a aprender dos palabras importantes que aparece el mundo así como la palabra mí y hasta la palabra col aparece muchas veces aunque con quiere decir todo todo todas las cosas ahora vamos a abrir la palabra adon Alam rey señor del mundo que reinó meter en col antes que todo criatura pueda creada pero cuando todo se hizo con su voluntad entonces fue llamado rey su nombre se llama no podemos estudiar todas las palabras del rey hoy es muy difícil yo les tengo muchas informaciones hoy pero es una de las canciones más lindas que grabamos al final del servicio no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!